En el paro minero que se adelanta en el Bajo Cauca antioqueño, los manifestantes bloquean la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica para exigir que el gobierno cesa las operaciones militares contra la minería ilegal. Comenzaron las vías de hecho en el paro minero. Desde la noche del 2 de marzo bloquearon la vía que comunica Medellín con la costa atlántica en jurisdicción Caucasia. Y en la mañana de este viernes interrumpieron el paso en el peaje La Apartada. Vamos a dejar un corredor humanitario para que pasen lo que es ambulancia. Toda la gente que necesita atención, cualquier situación de enfermedad de primera necesidad, entonces les vamos a dar un corredor vial. La protesta es contra los operativos que adelanta la fuerza pública contra la minería ilegal en todo el país, especialmente en los límites de Antioquia y Córdoba. Exigen la presencia del gobierno nacional. Estamos aquí dispuestos para negociar con ellos al doctor Gustavo Petro, a la ministra de Ambiente, al ministro de Defensa. Estas personas que laboran en el sector manifiestan que no es solo atacar a la comunidad, hay que buscar alternativas que les permita encontrar otra forma de ingresos. Solamente hacer los operativos y venirnos a quemar las maquinarias que nosotros tenemos en nuestro territorio, es venir a traernos las propuestas para nosotros como campesinos y como asociaciones, como gremios de trabajo que somos, necesitamos que el gobierno nacional venga y dialogue con nosotros. Además del bloqueo de las vías, el comercio permanece cerrado en esta zona del departamento, perjudicando aún más la economía del Bajo Cauca.